que derivó en una probation conocida popularmente o suspensión de juicio a prueba contra un hombre de 34 años que literalmente acosó por varias redes sociales a una menor de 17 años. ¿Cuál era el vínculo entre ellos? Bueno, este hombre, que es Rodrigo Di Calvo, era el quiosquero del colegio donde acudía esta menor de 17 años. Y a mediados de 2021 y durante varios meses, le fue enviando distintos mensajes por distintas redes sociales. Primero por Instagram, luego por X o anteriormente llamada Twitter, donde básicamente eran mensajes con las intenciones de menoscabar su integridad sexual, donde le hacía propuestas subidas de tono y donde incluso en uno de los mensajes, si me permito leer un segundo, además de los mensajes de la parte más subiatona, que no hace falta repetir, lo que decía el acosador era acá arriesgo todo, arriesgo mi trabajo, etcétera, más en este pueblo. O sea, él incluso consciente de lo que estaba haciendo. Bueno, lo cierto es que recayó la denuncia con este hombre y fue imputado por dos delitos. Y acá también hay un aspecto interesante. El delito de grooming, que es en definitiva el ciberacoso sexual infantil, pero también fue imputado por lesiones psíquicas graves, porque se le realizó una pericia psicológica a esta chica que en ese momento tenía 17 años, hoy ya es mayor de edad. Y mirá lo que dicen los psicólogos que le produjo este trauma por este acoso que sufrió una importante modificación en la vida cotidiana, detrimento de la paz anímica, ocasionando angustia y descenso en el nivel de calidad de la existencia. Surgieron sentimientos de aislamiento, desamparo, incomodidad con el propio cuerpo, alteración del esquema corporal, desmotivación general, retraimiento social, pérdida de interés en cuestiones que antes disfrutaba. Todo esto por los mensajes que le envió este acosador, repito el nombre, Rodrigo de Calvo, que era el quiosquero de su colegio, a esta menor de 17 años. ¿En qué terminó esta causa judicial? Como les decía al principio, en una probation. ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre no va a juicio, se suspende la causa, queda en suspenso, literalmente, como dice la palabra, durante un lapso de tres años donde este hombre deberá cumplir ciertas normas de conducta. Lógicamente no volver a cometer delitos, lógicamente una prohibición de acercamiento a menos de 500 metros de la víctima y además, y por ahí acá está lo más interesante, realizar un tratamiento psicológico y psiquiátrico atento al delito que cometió, lógicamente un tratamiento que debe ser constatado en la justicia, justamente que lo está realizando. Si él cumple estas normas durante tres años, la causa será archivada. Si no las cumple, se levanta la probation y va a ir a un juicio donde ahí sí puede ser condenado a una pena, que porque lamentablemente es un delito escarcelable, es muy poco probable que vaya a la cárcel. Pero bueno, otro caso de grooming, un delito del cual hemos hablado mucho desde la semana pasada y avanza esa causa judicial que mencionamos la semana pasada, ya después vamos a traer novedades al respecto.